Casi, casi, muy pero muy buenos días, Jorge. Qué gusto y qué placer saludarte. Y bueno, listísimos en esta mañana para presentarle toda la información del pronóstico del tiempo. Este frente fue el número 26, se resiste a irse de nuestro país, continúa afectando gran parte de nuestro territorio nacional con condiciones de mucho frío, además de lluvia en las partes del norte, de la mesa del norte, condiciones también de vento del norte sobre el litoral del Golfo de México, preparados, las razas de viento pudieron alcanzar, sobre todo velocidades de hasta 80 kilómetros por hora y la gran masa de aire polar que lo impulsa mantiene temperaturas muy frías en gran parte del noreste mexicano. Acompáñenme ahora a ver lo que ocurre en el centro de nuestro país esta tarde. Bueno, en lugares como en Colima esperamos máximas de 30, que cielos se mantienen sobre todo con escasa nubosidad durante esta jornada. 26 será la máxima en la Perla Tapatía, también en Guanajuato, hacia Aguascalientes esperamos máximas de 22, con cielos con nubosidad media, San Luis con 20 grados. Y para nuestros amigos en Pachuca, vemos el ambiente un poquito más fresco, pero sin lluvia, nos vamos a máximas de 19, con cielos que se mantienen con nubosidad media. En estos momentos en la Ciudad de México, tenemos una temperatura actual de 10 grados esta tarde, nos vamos a máximas de 22, como ya la anticipamos, por lo pronto sin condiciones de precipitación. Y esa será la constante viernes y el sábado, así que hacer planes, esperamos temperaturas por ahí de entre los 21 a los 23 grados Celsius, con cielos con nubosidad media. Y ojo, les recordamos, por lo pronto sin lluvia. Acompáñenme en estos momentos a ver lo que ocurre en Acapulco. Vea qué temperaturas, jueves, viernes y el sábado, prevalecen los cielos con nubosidad media, y las temperaturas van a continuar estables por ahí de entre los 30 a los 31 grados. Hacer planes también, por supuesto, en ese precioso lugar. Hablando de Huatulco, vea la temperatura, nada invernal. Nos vamos a máximas de hasta los 36 grados, con cielos que se mantienen completamente despejados, y sobre todo sin lluvia. Hablando de tierras jaliscienses esta tarde en Puerto Vallarta, esperamos máximas de 28, con cielos con nubosidad media, es el viernes y el sábado. Las temperaturas todavía un poco más altas, esperamos valores cercanos a los 30, con cielos con nubosidad media, y también destacando la ausencia de precipitación. Buena temporada para las playas. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo. Cuídense mucho. Regresamos contigo, Jorge, del otro lado del estudio. Muy, pero muy buenos días.